Tal vez muchas veces te has preguntado para qué sirve transformar situaciones de la vida a expresiones algebraicas, la dura, ¿para qué? Lo más importante que te ayuda a decirte a ti mismo, ¿cuál es la relación precisa y matemática entre las cosas que estás pensando? Esto te da el poder mental para manipular con consistencia y precisión esa idea. Por ejemplo, Ahora casera, venga y va acá, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, aproveche las cachofas tres mil, tres mil, aproveche las cachofas tres por mil caseras. Las verduras del local de Juan tienen un precio y su valor varía según su peso. Esta relación se puede mostrar a través de las funciones. Recordemos que función es como una máquina que relaciona numéricamente elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto. Por ejemplo, en la pantalla tenemos la función que al 1 le asocia el 3, al 2 le asocia el 4, al 3 le asocia el 5, al 4 le asocia el 6 y al 5 le asocia el 7. Lo que está haciendo esta función es tomar elementos de un conjunto x y asociarle elementos de un conjunto y. Diremos como notación que f de 1 es igual a 3. ¿Qué significa eso? Que si tomamos el 1, esta función le asocia el 3. Entonces, 3 decimos que es la imagen de 1 y 1 es la preimagen de 3. El conjunto de salida de esta función se llama dominio, donde están las preimágenes. Y el conjunto de llegada de esta función o de toda función es el codominio y es conjunto completo, pero no necesariamente está cubierto completo. Si tomamos solamente los elementos que están cubiertos de ese conjunto por la función, tenemos que ese se llama el recorrido, que son todos los elementos que tienen preimagen. Veamos las funciones inyectivas. Una función inyectiva, también conocida como 1 a 1, es una función en donde cada elemento del recorrido, es decir, cada elemento de las imágenes, está asociado a un solo elemento del dominio o preimagen. ¿Qué queremos decir? Pongamos un ejemplo. Tenemos la función que va de X en Y, que a 1 le asocia A, a 2 le asocia B, a 3 le asocia C y a 5 le asocia D. Si nos fijamos, todos los elementos del conjunto Y tienen asociados un solo elemento del conjunto X. O sea, cada imagen tiene una sola preimagen. Si pasa eso, la función es inyectiva. Veamos otro ejemplo de función. Tenemos esta función que va de X a Y, donde también a 1 le asocia A, 2 asocia B, 3 asocia C y 5 asocia D. Pero tenemos además en el conjunto codominio los elementos E y F, que no tienen asociado una preimagen. Bueno, esta función también es inyectiva, porque los elementos que tiene asociados a una preimagen, tiene una sola preimagen. Y ese es el único requisito para ser inyectiva. Veamos otra función, donde lo único que cambia es que C está asociado a 3 como preimagen y también está asociada al 5 como preimagen. Es decir, la imagen de 3 es C y la imagen de 5 es C. ¿Será inyectiva esta función? La respuesta es que no es inyectiva, porque los elementos que tiene asociados una preimagen en el conjunto de llegada y en el conjunto Y no tienen una sola preimagen. C no cumple esta condición, por lo tanto, esta función no es inyectiva. Veamos las funciones sobreyectivas o también conocidas como epiyectivas. Este tipo de funciones sobreyectivas son funciones en donde cada elemento del codominio tiene asociado algún elemento del dominio. ¿Qué quiero decir? Veamos un ejemplo. Tenemos la función donde 1 le asocia A, el 2 le asocia B, al 3 se asocia C y al 5 le asocia D. ¿Será sobreyectiva? Miremos el codominio. Es decir, miremos el conjunto Y. Nos sobran elementos, de tal forma que todos los elementos tienen asociados una preimagen y, por lo tanto, esta función es sobreyectiva. ¿Qué pasa ahora con la siguiente función? Que a 1 le asocia A, A2 le asocia B y A3 y A5 le asocia C. Si miramos el conjunto de llegada, o sea, el codominio, nos sobran elementos. Está cubierto completo. De manera que esta función sí es sobreyectiva. En cambio a esta función, que es igual a la anterior, pero que además en el conjunto de llegada tiene D, E y F y que no está cubierto, no tienen preimagen. Entonces, esta función no es sobreyectiva. Funciones biyectivas. Son todas aquellas funciones que son inyectivas y sobreyectivas a la vez. Veamos un ejemplo. Tenemos la función de X en Y, que a 1 le asocia A, a 2 le asocia B, a 3 le asocia C y a 5 le asocia D. Si nos fijamos, esta función es inyectiva, porque todas las preimágenes se asocian a imágenes distintas. Es 1 a 1. Además, es sobreyectiva, porque todas las imágenes en el conjunto Y tienen asociados una imagen en el conjunto X. Por lo tanto, esta función es biyectiva. Las funciones son uno de los conceptos más importantes en matemáticas. Las podemos encontrar y relacionar en todas nuestras actividades diarias, más de lo que podríamos imaginar. Como en una feria, en que a cada fruta y verdura le corresponde un precio, el consumo de energía eléctrica se haya relacionado con el costo, la distancia recorrida por un vehículo y el consumo de benzina, y hasta el crecimiento poblacional se haya relacionado con el tiempo. Es así, jóvenes, lo importante y fundamental de las matemáticas. Por eso, no duden en hacer las preguntas pertinentes a su profesor. Recuerden que no es más sabio el que más habla, sino el que más escucha. Pongan atención y nos veremos en la próxima. Adiós.